La Ley 7 Y ya se fue, aún recuerdo cuando te dejé, ahora sé que yo me equivoqué, son las lágrimas que te lloré, todo fue un error tarde no sé, aún recuerdo cuando te dejé, ahora sé que yo me equivoqué. Son las lágrimas que te lloré, todo fue un error tarde no sé, te dejé, me equivoqué, perdóname, mi amor, estoy llorando, estas lágrimas son de dolor. No hay nada más que una casa vacía, la mujer que quería, se fue por culpa mía, ahora extraño, se siente compañía, y las cosas hermosas que ella siempre me vestía. Sin embargo yo no, yo no correspondía, sabiendo que sufría, me da melancolía, ciego estaba, yo mal la trataba, por mucho tiempo con otra la engañaba, no me importaba su cariño, su amor. Y ahora por ella yo muero de dolor, se sacó la flor, porque nunca la regué, lentamente fue muriendo y nunca lo maté. Aún recuerdo cuando te dejé, ahora sé que yo me equivoqué, son las lágrimas que te lloré, todo fue un error tarde no sé, aún recuerdo cuando te dejé, ahora sé que yo me equivoqué. Son las lágrimas que te dejé, ahora sé que yo me equivoqué, son las lágrimas que te lloré, todo fue un error tarde no sé, aún recuerdo cuando te dejé. Ahora sé que yo me equivoqué, ahora sé que yo me equivoqué, son las lágrimas que te lloré, todo fue un error tarde no sé, aún recuerdo cuando te dejé, ahora sé que yo me equivoqué, son las lágrimas que te lloré, todo fue un error tarde no sé, aún recuerdo cuando te dejé. Te equivoqué, perdóname Mi amor, estoy llorando Estas lágrimas son de dolor Aún recuerdo cuando te dejé Son las lágrimas que te lloré Ahora sé que yo me equivoqué Todo con él yo también lo sé Ella se fue